¡Hola mis amigos! De nuevo estoy aquí para mostraros una receta sencilla, pero con la que podéis comer muy bien. Aunque existen muchas variantes de esta receta y se le puede llamar de diferentes formas, yo solo le he puesto calamares en salsa. Podrían ser en tomate, en cebollados o calamares estofados. También tiene diferentes detalles en su elaboración, pero yo os voy a presentar la más sencilla. Aunque, para hacerla más vistosa y rica, los he acompañado de unas deliciosas gambas rojas de palamos. Vamos allá, no sin antes recordaros lo importante que es para mí que compartáis el vídeo con amigos, conocidos y familiares. Muchas gracias. Para elaborar estos calamares, necesitaremos una cebolla blanca, tres dientes de ajo, tomate triturado, unos calamares en anilla, unas gambas de calidad, dos o tres hojitas de laurel y lo típico como sal, pimienta y aceite. Picaremos la cebolla en brumas. Los ajos también pequeñitos. Pondremos una cazuela en el fuego. Le vertemos un buen chorro de aceite de oliva y le echamos los ajos. Cuando comiencen a coger color, añadimos la cebolla. Dejamos tres minutos que poche y le echamos los calamares, que si son grandes las anillas, trocearemos al menos por la mitad. En este momento, otra variante de la receta, sería echar medio vasito de vino blanco, pero yo no le voy a poner. Dejaremos cocinando unos cinco minutos, dejando que el calamar suelte un poco de su agua. Añadimos también el laurel. Seguidamente le vertemos el tomate triturado. Como medio vaso. En este punto, podemos añadirle sal y pimienta y dejarle cocer a fuego bajo durante otros diez minutos. Tras ese tiempo, le añadimos un poco de calo, como medio vaso. Puede ser de pescado o, como en mi caso, de verduras. Dejaremos otros quince minutos, cociendo a fuego bajo y sin tapar, para que evapore un poco el caldo. Por otro lado, en una sartén parrillera, ponemos un poco de aceite y vamos a hacer nuestras gambas rojas. Este producto no es necesario hacerlo mucho, ya que si no, quedará muy seco y perderás sabor. Un par de vueltas de dos minutos y al final le añado sal gorda o en escamas. Un par de vueltas de dos minutos y al final le añado sal gorda o en escamas. Un par de vueltas de dos minutos y ya podemos emplatar. ¿No os resulta apetecible? Espero que disfrutéis con esta y mis demás recetas. Siempre responderé si tenéis dudas. Mi correo se encuentra en la descripción. Saludos amigos y a disfrutar.